¡No puede ser! ¡Nova, contesta! ¡Contesta! ¡Contéstame! ¡Estás urgente! Espérate, ofrece que ofrezca Robux. ¿Quién no se resiste a los Robux? ¡Nova, Nova, 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 Nova. Nova, ¿en serio quieres que me mantenga en tu team o me voy de tu team y me voy al team Magma? ¡Eh, mejor amiga Raccoon! ¿Cómo te vas? ¡Ay! ¿De qué forma te sonríe la vida el día de hoy? Me alegro tanto de que estemos de acuerdo, mejor amigo. ¡Oh, mi querido y gran amigo Nova! ¿Qué tal? ¿Eso fue un riglo hace un rato, Nova? ¿De qué estás hablando? Acabo de hablar. ¡Ah, ok, ok! ¡Me alegro tanto! Ok, Nova, ¿por qué no estás ofreciendo dinero a la gente como hace Magma? ¡Ven aquí! ¡Vamos a perder por tu culpa! ¡Vamos a perder por tu culpa!